Buenos días, nos encontramos en el frontis de un instituto de inglés precisamente ubicado en la cuadra 25 de la avenida La Marina, lugar donde por última vez fue vista Jocelyn Obregón Chick, ya una joven de 20 años que en el día lunes partió alrededor de la una de la tarde, donde un joven la esperaba en la puerta. Estamos justamente con sus padres, ellos denuncian, ese día ella no contesta el teléfono, se encuentra desaparecida y lo que ellos presumen es que estaría retenida por este joven a quien no han logrado identificar y a quien su hija habría contactado por internet cuando jugaban un juego en línea, un juego en red, y desde ese día no la ven, no saben nada de ella. ¿Cómo es que conocen a este joven y cómo es que ya no tienen contacto con ella? Mi hija conoce a este joven a través de un juego en línea que ella jugaba junto con su hermano menor. Este, al parecer es hace tiempo que ellos se comunicaban por redes, por línea, pero nunca se ha hecho sospechar de que ella haya estado enamorada con él o que él haya ido a la casa. No, a este chico no lo conocemos, solo mi hijo lo conoció por foto, por el mismo que mi hija le enseñó. Este juego en línea permite que se conozcan por grupos, inclusive de países. Ahí es donde mi hija lo ha venido a conocer, ese chico, tal vez se ha ido enamorando, no lo sé, no está confirmado. Lo que se ve en el video que hemos conseguido es que mi hija primero recibe una llamada, se está hablando por el celular, luego aparece este chico, mi hija deja de hablar, pero lo que nos extraña es que él coge la mochilita que ella tenía de su academia, coge una bolsa pequeña que ella tenía y le pide el celular y ella se lo da. Por el rostro de mi hija, que yo la conozco como madre, el rostro de mi hija está desencajado, un poco asustado, indecisa. No es un rostro de una persona que se va feliz. El hecho es que desde ese día ustedes han intentado comunicarse con ella y no contesta el teléfono, está apagado el teléfono. Sí, en ese momento, a la una de la tarde, mi hija me habla por Messenger, es la última comunicación que tengo con ella. Ese joven parece que apaga el celular y ya no se sabe hasta el día de hoy nada, ni por redes, ni nadie de la familia sabe, ni tiene ningún mensaje de ella. ¿Cómo estaba vestido ese joven? ¿Qué características tiene? Y su hija también, ¿no? Para que la gente en la calle pueda identificarlo o llamar. El joven está con un jean azul, parece con hueco, una gorra, una polera de Capitán América, es lo que se logra ver. Mi hija estaba con un jean negro, zapatillas blancas, una chompa blanca con rayas grises y en la mano llevaba una polera. ¿Qué es lo último que logra comunicarse con su hija ese día lunes en la tarde? Sí, mi hija a eso de la una, y no estoy tan segura que haya sido ella la que me escribió el mensaje ahora, porque él recibe a las 12 y 50 el celular, mi hijo, perdón, el joven este recibe a las 1 y 50 el celular a las 12 y 50 y de ahí ya no se sabe nada de mi hija. Entonces yo sospecho que tal vez este joven ha escrito ese mensaje que yo he recibido. El mensaje de mi hija por messenger me escribe que ella ya dio su examen final porque tenía un examen final y que iba a demorar en esperar los resultados. Es lo último que mi hija me escribe a mí. Cuando yo intenté contestarle después de un rato, cuando intenté llamarla, nunca más se conectó ni a messenger, ni a whatsapp, ni recibió llamadas. Está completamente apagado el celular hasta el día de hoy. Ustedes han puesto la denuncia y hay, ¿qué les piden las autoridades? La denuncia la hemos puesto en la DININCRI de España. Es todo un proceso, me dicen. Se van a analizar los videos, eso aún va a demorar un poco. Pero tenemos el freibus del chico que no está confirmado, digamos, pero están averiguando eso también. Ok, Jocelyn Obregón, chica, es la joven Carlos Alejandra que se encuentra desaparecida. Precisamente la DINCRI ya ha iniciado las investigaciones y lo que llama también a generar un poco de conciencia es el cuidado que también debemos tener todos los padres respecto a quienes se conectan con nuestros hijos vía internet y a través de estos juegos en línea que tanto se suelen jugar por las mañanas, por las tardes, luego que ellos también vienen de los colegios. Hay que tener mucho cuidado con quien conversa con nuestros hijos en internet y ojalá que esta joven pueda aparecer pronto, que la policía en todo caso pueda ayudar a este joven con quien partió el último lunes a la una de la tarde. Esta ha sido la información, adelante con ustedes.